Queremos un sueldo, por supuesto, digno, que cubra la canasta básica familiar y queremos también hacer sentir nuestra voz. Hace ocho años que prácticamente hemos sido acallados todos los gremios y es hora de que recuperemos la calle y recuperemos el derecho a la protesta. ¿Qué sintieron cuando vieron lo que estaba sucediendo en Salta, también con un reclamo similar? Fue muy duro ver a los compañeros golpeados, reprimidos, no quita que también pueda pasar hoy, pero esperamos que prime la inteligencia en un gobierno que habla de paz social y que entienda que somos maestros, no somos ni terroristas ni enemigos de la gente. Somos maestros y queremos vivir como corresponde. ¿Cuál es la realidad de un docente jujeño? Bueno, un docente jujeño en estos momentos está pasando una situación muy difícil. Los sueldos no nos alcanzan. La inflación se ve en los hogares, se ve en la familia, se ve en la mesa de cada uno de los docentes. Por eso estamos hoy aquí. Bueno, todos están obviamente coincidiendo con este reclamo y con las expectativas puestas en que se puedan abrir nuevamente las paritarias. Sí, esperando las paritarias y que este tiempo el docente estuvo muy callado, pero se convoca acá a todo el personal docente, a todos nuestros compañeros, por favor, acompañar la movilización porque es ahora o nunca, hay que acompañar, porque esto ya no da más. ¿Cómo se debía la pacidad? Ustedes decían, bueno, estuvimos mucho tiempo en silencio, ausente. Sí, la verdad que uno a veces, la presión, por ahí las amenazas, esto de los descuentos, el presentismo, yo creo que es una forma... No, directamente los ingresos mensuales. Exactamente, y por ahí el docente cuida su bolsillo, tiene miedo en parte de perder ese poco ingreso que tenemos, y bueno, se ve ahora, ojalá que esta marcha de frutos y se vea que el docente está cansado, está cansado y los esperamos acá a luchar por nuestro ingreso. Cortita, ¿tiene conocimiento de cuál es el acatamiento, por lo menos en su colegio? Bueno, no, no, pero solo quiero decir que a mis colegas que no pudieron estar hoy tendrán sus razones, que sepan que estamos luchando por todos, ¿no?, que de a poco puedan sumarse. Algunos tienen temor, sí, es complicado el tema de los descuentos y del presentismo, pero bueno, estamos por todos. Bueno, chicas, así escuchábamos. Los docentes que el día de hoy están aquí en la sede central de ADEP, en minutos va a partir esta columna hasta Casa de Gobierno, hasta Plaza Belgrano, ya vemos que se está preparando toda la logística para poder participar de esta movilización, pero lo repetimos, los docentes están aquí con esta consigna, basta de sueldos inmorales y defiendo la dignidad de la labor docente. Berta, ¿has podido ver docentes que han llegado desde otras jurisdicciones? Porque nosotros hemos observado algunas personas contingentes que llegaban como de otros lugares de la provincia, Norte o Quebrada, has podido ver, entendemos que se dirigían hacia Calle La Madrid, ¿pudiste ver? Sí, mira, nosotros en este momento con los docentes que hablamos en su mayoría son docentes de acá, de San Salvador de Jujuy, estaban en las puertas del gremio, por eso hablamos con ellas, ahora estamos ingresando al gremio, porque sabemos que sí, habían diferentes columnas que venían desde el interior para poder participar de esta movilización, en el interior vemos también más docentes, están en estos momentos aquí, coordinando todo con el tema de los carteles, los afiches, para poder participar. ¿Alguna docente vino del interior? Perdón, ¿alguna docente vino del interior? ¿Son del interior? Sí, de Levesma. Bien, vamos a hablar con docentes que vienen desde Levesma para participar de la marcha, bueno, ¿tienen conocimiento al menos de cuál es el acatamiento en Levesma, en su escuela? En mi escuela, yo soy de la escuela 73, Miguel Estanislao Soler, es el 100%, incluidos directivos, secretarios, todo. ¿Qué les motivo? Bueno, cansados ya de no llegar a fin de mes, nos decían otras docentes. Sí, la verdad que ya el sueldo no alcanza y eso se lo ve reflejado en las boletas de luz, impuesto, conectividad, no, ya no se puede ya. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Hablan de esta situación en las aulas? ¿Les explican a los chicos cómo están? Capaz que muchos de los chicos también son hijos de empleados públicos. Sí, yo, por ejemplo, yo tengo a cargo este año los séptimos grados, chicos grandes y los papás, el 100% nos apoyan, porque entienden el trabajo nuestro, muchos tienen familiares que, no solamente se trabaja cuatro horas en el día, lo hacemos 12 horas en la casa. Y los familiares saben, porque la verdad que hay muchas tareas administrativas que nos abruman. Entonces uno muchas veces no puede compartir con las familias porque está abocado al trabajo, a la responsabilidad que uno tiene. Y la verdad, como muchas familias nos dicen, el sueldo que nosotros cobramos es insuficiente para la cantidad de horas que invertimos, cosa que no pasa en un diputado. Los mismos niños dicen, mejor sea diputada, porque ellos cobran más que ustedes, trabajan menos, y la verdad que sí. O sea, uno también le enseña a los chicos lo que son los valores. A esta edad los chicos saben, reconocen el trabajo de un docente. Ellos ven, dan al par, y bueno, y muchos tienen familias docentes, profesores, empleados públicos, y ven que en un hogar, trabajando papá y mamá, no alcanzan. ¿Una sí, con dos sueldos no alcanzan? No alcanzan. Entonces imagínense aquella que no tiene, que depende de un sueldo.